Me estoy acordando de cuando yo estuve aquí. Este es uno de los momentos que nos pone más nerviosas. Bueno, yo estoy sudando frío ya. Pero ya queremos saberlo, por lo menos a la primera. Ella es... Noemí Hermosillo Villalobos, de Toluca, Estado de México. Nuestra segunda participante es... Paloma Yáñez Germán, de Los Mochis, Sinaloa. ¿Quién sigue, Javier? ¿Quién sigue? Dime, Jackie, por favor. Ella es Paulina Burrola Morales, de Hermosillo, Sonora. Nuestra siguiente finalista, ¿de dónde será? Ya diles. Es de Aguascalientes, Aguascalientes, y es Karina González Muñoz. Nuestra quinta finalista es... Laura Palacio Núñez, de Hermosillo, Sonora. Aguascalientes se hace nuevamente presente. Su nombre es Gabriela Delgado Rodríguez. Y ahora, nuevamente, de Los Mochis, Sinaloa. ¡Gracias, Gutiérrez, nos lo doy! Y la casa no se podía quedar atrás. De Puerto Vallarta, Galisco, Lucía Silva González. Dos lugares más. Pepillo Feliz, de León, Guanajuato. Mariana Benúmen Reynoso. Y por último, pero no menos importante... Por último, no hay más. No hay vuelta atrás. Ya vino, Javier, qué emoción. Del Distrito Federal, Mónica Gómez Ortega. ¡Gracias! 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 Por fin, sabemos quiénes son las 10 finalistas de Nuestra Belleza México. Muchas, muchas felicidades.